¿Por qué no decir también con la familia y con la sociedad de cumplir lo que es este mandamiento? Y ambos se comprometen ahora a ustedes a una responsabilidad tan grande. Pues quiero decirles y hablar acerca de unas responsabilidades antes de poder orar y poder colocar algunas o la mayoría de las insignias. Pues como esposo de nuestra hermana Damaris, hermano Isaú, tiene usted un compromiso tan grande. Oiga, ante la iglesia, ante tus padres y ante Dios, ¿cuáles son esos compromisos? Pues ese compromiso, pues con Dios, pero primeramente también en todo debe ser con ella. Es decir, con tu amada esposa, durante tu vida matrimonial, pues debes cumplir lo que es amar siempre a tu esposa. Ahora, durante la vida matrimonial, debes prestarle atención a lo que ella va a decir y lo que ella hace para que puedas aprender muchas cosas de ella. Ahora, debes amarla con dulzura, pues no hay que ser fuerte como el cepillo de alambre con ella, pues hay que ser amoroso, hay que ser suave y tranquilo con tu esposa. Por más que ella, o por más que ames a tu esposa, pues ella cualquier momento puede cometer algún error, ella cualquier momento puede realmente fallar. Pero sobre todo debes tener paciencia con ella, no debes alterarte mucho con ella, sin embargo, pues como ya vemos en la palabra de Dios, dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Entonces, hay que ser lento, no hay que tener mucha ira, hay que perdonar a ella porque ella va a fallar en cualquier momento, el ser humano es así. Así, al mismo tiempo, debes pedir perdón, como también debes mostrar ese amor tan grande y debes permitir que en medio de los errores, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, que ese amor crezca y que no se debe destruir. Eso es la responsabilidad que usted tiene ahora como esposo. Y también, lo que debes hacer también, en cualquier momento una mujer o la esposa puede estar en cualquier peligro, es decir, puede sufrir, puede enfermarse, puede, yo no sé qué puede, dificultades puede pasar por ella, pero lo que debes hacer es protegerla, cuidarla, auxiliarla, pues según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pues usted es el responsable de cuidarla, porque si usted buscó a ella, no para que te haga feliz, sino lo buscaste a ella, para que lo hagas feliz a ella, para que ella se siente alegra, tranquila y más motivada, para eso la buscaste a ella. Ya, pues, yo creo que en algunos momentos tienes que proteger a ella de los peligros y de las muchas cosas que pueden pasar. De acuerdo a la palabra del Señor también, ahora, tienes que tener también el sustento económico, tienes que darle para la medicina, tienes que llevarle con el médico, porque el ser humano también se enferma. Esas son las responsabilidades, no vas a permitir a que alguien haga sufrir a ella. Entonces, como digo, pues el deber del esposo es proteger, cuidar, ayudar, proveer el sustento para la esposa, como también comida, vestuario y luchar por la salud, por la salud o la salud de ella. Eso es la responsabilidad. Y quiero hablar un poco sobre la responsabilidad también de la esposa, hermana Damaris. Entonces, en la palabra del Señor también, encontramos que la esposa es ayuda idónea. Nunca es fácil ser una buena esposa, tampoco es fácil ser un buen esposo, pero con la ayuda de Dios, sí se va a poder. Ahora, tienes un esposo que Dios ahora te ha regalado, pero para poder ser una buena esposa tienes que orar mucho con Dios, pedir fuerzas a Dios, pedir a Dios que te vaya bien, como también Él lo va a hacer esto. Y lo que debes hacer ahora, comunicarse con Él con eficacia y mantener siempre el romance vivo y ser la mejor amiga de tu esposo, en vez de que mantienes tu propia identidad. No, 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 no. La comunicación entre la pareja y entre ambos es lo que va a ser responsabilidad. Ustedes lo tienen los dos. Porque hoy en día hay muchos matrimonios que están en el fracaso. ¿Saben por qué? Porque Shlom Suh tuvo cuenta. ¿Cuál? Shlom Suh cuenta. Eso es lo que realmente pasa. Y por eso al final el matrimonio se arruina. Ahora, pues ya hemos hablado de estas responsabilidades ahora y de esos deberes. pues la cual habrá un gozo, habrá una felicidad, pero sobre todo siguiendo estos pasos. Sin estos pasos, la cual entramos entonces a una tristeza, pero Dios no lo permitirá eso porque realmente debe haber entonces la oración. Así que, apreciables hermanos, hermano Isaú, yo quisiera a que ustedes en esta hora se agarren de la mano, viéndose la cara nada más, así como está. De acuerdo a estos, a esta constancia de ley y de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, usted acepta ahora a Damaris Díaz Leines como su legítima esposa. ¿Usted lo acepta? ¿Lo reciba como su legítima esposa? Sí, lo acepta. Amén. Ahora, la pregunta también a Damaris Díaz Leines como novia de nuestro hermano Isaú. Hago esta pregunta. De acuerdo a estas leyes y de acuerdo a la palabra del Señor, al mandato divino, usted reciba también a Isaú Méndez Pérez como su legítimo esposo. Sí, así. Amén. Brindemos fuertes aplausos. De acuerdo a estas palabras, habrá enfermedades, habrá luchas, habrá enfrentamientos. Pero ahora, ante la ley y ante Dios, ellos aceptan este mandato divino y como también la ley civil. Ahora, como siervo de Dios y Dios Padre, y como también ministro de la amada iglesia, yo creo que ustedes ven, aquí están unos símbolos, y la cual, esto representa mucho, que más adelante también vamos a hablar sobre estos símbolos. Pero yo quisiera invitar aquí a los que portan los anillos. En este momento, los anillos, quisiera que se acercen aquí, muy bien. Aquí están los anillos. Y quiero tomar uno de estas argollas. Es un círculo que no tiene fin, que significa perfección, significa sello, significa compromiso, compromiso, o amor, hasta que Dios los separe. Ahora, pues en esta hora, quisiera que en esta hora, hacer este entrego del anillo al novio. Quisiera que lo tomes este anillo. Y como también quisiera entregar también el anillo aquí a la novia. En este caso, hermana Damaris Díaz Leines, quisiera que tomes este anillo. Ahora, bueno, les quisiera que solo le entregues, hermano Isaú, el anillo que andes a Damaris, y entrega el anillo también a Isaú. Entreguen el anillo, solo entreguenlo, entreguenlo nada más. A ver, está bien, ahora. Quiero decirles, como ya tiene el anillo en la mano, ahora se van a colocar ellos los anillos, ¿verdad? Cuando eran novios, de repente no todos lo saben esto. El anillo lo tenía en el dedo anular izquierdo, pero ahora se van a colocar en el dedo anular derecho. Ahora, quisiera ahora dirigirme a nuestro hermano Isaú. Nuevamente, recibes a Damaris como tu esposa y para siempre vivir con ella conforme las ordenanzas de Dios en el estado matrimonial. Lo recibes a tu legítima esposa en las buenas y en las malas, en escasez o en enfermedad. Lo recibes a ella, a mí. Y lo vas a decir ahora, tomando el anillo, y lo vas a decir, con este anillo, te entrego mi amor conforme a las ordenanzas de Dios. y ponértelo como un sello en tu dedo. Se colocan ellos el anillo. Muy bien. Fuertes aplausos. Ahora, me dirijo a la novia que tiene también el anillo en las manos. ¿Y lo vas a hacer haciendo esto? Pues, también quiero hacerle también esta pregunta. ¿Recibes a Isaú como tu legítimo esposo en las buenas y en las malas? Y al mismo tiempo, en enfermedad y en escasez, ¿lo recibes a ella? A él, perdón. Ahora, tienes el privilegio ahora, estando en esta actividad tan especial, de poner el anillo en sus manos. Lo vas a colocar y decir estas palabras. Con este anillo, me comprometo para permanecer contigo en ese santo que matrimonio. y me voy a hacer 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 lo vemos también colocando el anillo en el dedo anular de la mano derecha. Fuertes aplausos por estos por estos contrayentes que realmente lo están realizando este acto tan especial y yo quisiera, bueno, pues el espacio no tanto nos lo permite. Ahora, después de todo, pues yo quisiera que en esta hora van a hacer algo. Vemos los almohadones. Los almohadones. Quisiera que me pase uno de los almohadones. Vamos a poner esta almohada. Esta almohada significa promesa, compromiso. Significa también la oración de los padres, de los ministros y la oración de ellos mismos en los momentos difíciles y como también simboliza también un pacto, un trato con Dios ahora. Pues en este momento yo quisiera a que en esta oportunidad, bueno, voy a pasar ahí este almohadón lo vas a vamos a hacer algo. Estas almohadas o almohadones los voy a poner aquí, la cual donde ellos van a hacer un compromiso delante de Dios y delante de los padres y delante de la sociedad, delante de la iglesia. Voy a colocar estos almohadones donde ellos se van a arrodillar. pues, en esta oportunidad quisiera que pongas que pongas de rodilla y también usted lleve en efecto ahí está. Bueno, cada uno tiene un significado pues también ahora tenemos también unos lazos que la cual significa también el sello significa amor duradera hasta que Dios los separe, que ya no se puede romper y que ya no se puede desatar. Eso simboliza y la cual también tenemos los recuerdos que significa fiesta y significa también ser partícipes en esta actividad que cada uno de ustedes llevará, eso será colocado que más al rato las señoritas o las hermanas pasará con cada uno de ustedes. Pero en esta oportunidad para poder realizar esta actividad no lo voy a hacer yo solo porque solamente soy un ministro del sector. Ahora, los que tienen este santo privilegio ahora son los padres. Quisiera que se ponga de pie nuestro hermano Victoriano Díaz y su amada esposa, nuestra hermana Erlinda, pues la cual cada uno de ellos van a estar atrás de sus hijos. Quisiera tomar aquí los lazos. Ya, muy bien. Ay, hermano. Eso. Quisiera que hagan ustedes esto. Van a tomar ustedes el lazo. Y este, salud. Ahora, ¿Has y que ché y hermano? ¿Quién se juntó? ¿Quién se juntó? ¿Quién se juntó? Así que, en el nombre del Señor, los padres tienen el privilegio ahora de amarrar a sus hijos. Lo vas a amarrar tu hija con su esposo y vas a amarrar tu hijo con su esposa. Brindemos fuertes aplausos. En esta forma se está realizando esta actividad porque es un mandato divino. Significa que hasta que Dios los separe. Ahora, invito aquí a la Biblia. Amén. Esto es el manual de vida. sin leer este manual de vida. Por eso hay muchos matrimonios fracasados. Habrán dificultades. Esto es lo que va a decir la cual el quien habla aquí es Dios. Pues, lo que dice la Biblia, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración para que todo marche bien. yo quisiera en esta hora decir esto, que la palabra del Señor es un manual de vida. Pues, en esta forma les presento y les también hago entregar este manual de vida, pues, la cual la palabra del Señor. También agárranlo así con la mano. En esta hora también quiero decirles muy bien. Amén. Ahora, invito a la amada iglesia que en esta hora se ponga de pie. Amén. Muy bien. Amén. Pues, ya hemos leído la palabra del Señor. Al mismo tiempo quiero decirles que también antes de todo quisiera que brinden fuertes aplausos. Amén. Pues, agárranse la mano así como tiene la palabra. La mano derecha. Agárrense. Y tienen ustedes agarrado la Biblia, agárrense la mano. Muy bien. Ahora, en el nombre del Señor, como siervo de Dios, pues, ya más adelante, pues, yo creo que ellos estarán amarrados y también ella está cubierta con el velo, pues, también tiene un significado muy especial, ¿verdad? Que significa santidad, pureza, o perteneciente únicamente al único esposo, ¿verdad? Pues, así que, como siervo del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ante la Iglesia, ante Dios y ustedes y ante los Padres, quedan declarados casados, marido y mujer. Fuertes aplausos. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora, bendito Dios, se realiza esta actividad tan especial llamada el Santo Matrimonio. Bendito Padre Celestial, como siervo tuyo, pido, bendito Padre, a que este matrimonio dura para siempre, hasta que la muerte los separe, dice tu palabra. Ningún hombre, ni una mujer los podrá separar, bendito Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora, bendito Dios, bendiga, Señor, a Damaris, bendiga, bendito Dios, a Isaú. habrán momentos difíciles, bendito Dios. Pero Maestro de Galilea, Dios de Israel, Dios nuestro, pido que los acompañes durante toda la vida, bendito Dios, matrimonial. Que no hagan caso a los chismes, que no hagan caso a los cuentos, que hagan caso a tu palabra, bendito Dios. En esta hora, ellos tomados de la mano y de rodillas, se prometen delante de tu presencia, bendito Dios, para poder comprometerse el uno al otro, bendito Padre Celestial. Bendito Dios, declaro, bendito Dios, en el nombre tuyo, ellos son, bendito Dios, unidos en el santo matrimonio, eclesiásticamente, bendito Padre Celestial. Ahora, bendito Dios, como testigos, eres tú, bendito Dios, los padres, al mismo tiempo, la amada iglesia, gracias, bendito Padre Celestial, esta oración, bendito Dios, de bendición, pues Padre Santo, que se haga cumplir, te lo pido, bendito Dios, sé que les irá bien, Padre Celestial, tú los vas a prosperar, tendrán hijos, tendrán riqueza, tendrán una bendición, Padre, porque así dice tu palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayuda bien, dice tu palabra, que no pierden la esperanza, en los momentos difíciles, bendito Dios, gracias, ahora Padre, quedan Señor Eterno, unidos, casados, para siempre, bendito Dios, gracias, te amo, ahora bendito Dios, aquí están los padres, que también piden ellos, Señor, una bendición tan especial, sobre la vida de sus hijos, Padre, encomendamos en tus manos, en esta hora, bendito Dios, bajo la dirección de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, Amén, y Amén, fuertes aplausos, hermanos, quisiera que en esta hora, se pongan de pie, Chihuet, hermanos, dame la Biblia aquí, Amén, Chihuet, Chihuet, eso, muy bien, ahora si, ya están, casados, pues como, en la palabra del Señor, enseña, que así tiene que ser el velo, así tiene que ser también, la novia, aquí está la familia, que vinieron a entregar, pues como ya están, casados ahora, el novio tiene, el privilegio de descubrir, a su esposa, a ver si es, ella lo mandaron, de repente si es otra, verdad hermanos, espero que no, verdad, entonces, en que se vean los tweets, verdad, a ver, si es su esposa, verdad, que no, si es su esposa, ahí lo mandaron, la novia, la novia, a ver si es otra, la novia, la novia. Gracias. Gracias. Ahora en este momento hay un momento de, creo que, entrega de la hermana. Esto está a cargo del Consejo Local de la Iglesia Emanuel. Así que con nuestros hermanos es el tiempo, o con uno de los hermanos es el tiempo en este momento. Entonces, entrega de nuestra hermana Damaris al Consejo Local de la Iglesia La Luz del Mundo. Gracias. Hermanos de aquí de la Iglesia La Luz del Mundo, agradecemos que ya están todos reunidos. Y también, pues, nosotros, como llamamos, Iglesia Emanuel, estamos aquí en este momento. Gracias.